El dodo, en 3 minutos, más o menos Oh, también conocido por su nombre científico Rafus coculatus Gracias señorita Google Era una especie de ave columbiforme De la subfamilia Rapinae Y digo era y no es, porque sí Esta ave ya se extinguió Así que dejen su F en el chat Era una ave no voladora endémica de la isla Mauricio Situada en el océano Índico a 900 kilómetros de la isla de Madagascar El hombre descubrió al dodo por primera vez en el siglo XVI Y solo un siglo después Ya la había extinguido esta ave Debido a la casa, pero más que todo A que la llegada del hombre trajo consigo otras especies a la isla de los dodos Como los cerdos, macacos, cangrejos, perros, gatos y ratas Además no hay que olvidar que también el hombre trajo consigo Las nuevas enfermedades y la destrucción de sus hábitats Así que sí, en resumen el hombre sí tiene la culpa de la extinción del dodo Y no las lagartijas bolivianas como dijo los Simpson Ahora sí, de una vez pasemos a la parte del aspecto físico del dodo Ojo, cabe aclarar que para esta parte Me estaré basando en las descripciones, dibujos antiguos, esqueletos y restos de este animal Ya que pues se extinguió muy rápido esta ave y no hay mucha info de este animal Dicho esto, se puede decir que el dodo tenía una altura de un metro aproximadamente Su peso estaba entre los 9,5 a 17,5 kilogramos Tenía un plumaje grisáceo Su pico era muy largo, aproximadamente de 23 centímetros Y con una punta en forma de garfio Que probablemente le permitía romper las cortezas de los cocos Mientras que sus patas eran amarillas y robustas Con unas cuantas plumas rizadas en su parte de atrás Y por último tenía unas alas muy pequeñas Por lo que ya se dieron cuenta que esta ave no, no podía volar No En cuanto a solo de la fama del dodo, esta es Aunque al principio se tenía la idea de que el dodo era una ave tonta Ya que si era muy fácil de casarlos Tenían la cara muy boluda Y eran igual que tontos que los guaysican Vine a Telcel y me dijeron que no podía cambiar el teléfono O sea, es que en serio no saben el conflicto que me causa que sea negro O sea, me da como coraje No fue con el tiempo que poco a poco esto cambiaría Y el dodo pasara de esto Estúpido A ser un referente cultural muy importante Ya que también su imagen se hizo muy popular en todo el mundo Y podíamos ver esta peculiar imagen En libros, cuentos, el escudo de Mauricio Y mi favorito personal, el fe de dodo Ey, pero eso no tiene nada que ver con la historia del dodo Me chupa un huevo, es mi video Y yo digo que así Y ya se acabo este video, fin Pará, antes de irte a jugar con el ganso Por favor no olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar tu super like como dicen los chavos de ahora Y de paso hacerle caso al consejo de He-Man Está de super like Ahora mismo le voy a dar me gusta Y recuerden amigos Díganle no a las drogas Porque podrían terminar así Hasta la próxima Se despide He-Man Deseándoles buena suerte Y buena salud ¡Suscríbete al canal!